Y de telefonía aquí en la ciudad de Saltillo se quedaron sin servicio una buena parte de este martes debido a que un incendio en el edificio ubicado en la Colonia República causó daños a los equipos de telecomunicación, además de obligar a la evacuación del personal que ahí labora. La mañana de este martes se registró un incendio en el edificio de una empresa de telecomunicaciones ubicada en la Colonia República, el cual provocó la evacuación del personal y generó fallas en los servicios de telefonía, televisión por cable e internet de dicha compañía. Los hechos fueron reportados al Sistema de Emergencias 911 minutos después de las ocho horas, cuando vecinos de dicho sector se percataron de una columna de humo que provenía del inmueble ubicado en el cruce de las calles Hidalgo y Colima. Se informó que el siniestro tuvo lugar en el área de generadores de energía a raíz de un probable cortocircuito y habría iniciado desde la madrugada. Elementos de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta el lugar y ordenaron la evacuación de algunos trabajadores del área de oficinas, además de impedir el acceso al edificio al resto de los empleados, a fin de evitar que resultaran afectados por el humo. Por su parte, personal de la Comisión Federal de Electricidad tuvo que realizar el corte de la energía eléctrica y tras diversas maniobras de enfriamiento, los apagafuegos pusieron bajo control la situación. Derivado del incendio, usuarios de la compañía reportaron a través de redes sociales fallas de conexión en los servicios de telefonía, televisión por cable e internet, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.